Pues amigos, continúa variando mucho la información precisamente con esto que les menciono, que si ganan rojos, que si ganan los azules, muy distinto a lo que les había comentado, pues en la mañana podría darse la posibilidad de que estuvieran ganando los rojos y mandan un azul a sentencia, es lo que están diciendo hasta ahorita y también están mencionando todo esto de Yamileth y de Catherine que van a continuar pues buscando problemas. Hola amigos, buenas tardes, con sacos se encuentran en el día de hoy, pues están teniendo un muy buen día, soy Rob, esto es Madison TV, tal cual pueden escuchar al principio del video, tenemos que hablar de todo esto, así que pues a darle con la información, siendo pues lo más reciente, todo esto que les menciono precisamente, no, todo esto de los rojos y los azules que la verdad es que necesitan levantar los rojos esta semana ha sido caótica para ellos, muy contrario a los azules que esta semana simplemente aplastaron, la verdad es que si me impresionó demasiado, es algo que ya se venía, ya se veía venir y lo que pasó es que obviamente tuvieron pues una depuración, tuvieron una depuración de los participantes, ya no tienen tanto, tanta fuga de puntos, eso es lo que le falta a los rojos, de hecho a los rojos les convendría más tener un eliminado el domingo que a los azules, si se revierte todo esto y sale otro azul, los azules van a seguir ganando y van a seguir ganando de manera más fuerte, es lo que podremos estar viendo en los siguientes días, la siguiente semana que ya es la séptima, o sea ya tenemos poquito más de mes y medio con todo esto y pues todo pinta para que los azules aún con la eliminación de los rojos continúen ganando, ya les toca, es lo que muchos están diciendo, ya les toca ganar a mis rojos amigos, la verdad es que mucha gente, hay opiniones de mi día, muchos dicen no debería ganar, otros dicen si deberían ganar los rojos, yo digo que no deberían ganar hasta que haya una depuración verdadera, siento que tienen mucha fuga de puntos ahorita en estos momentos, tienen a Jaycee Herrera, tienen a Briadam, tienen a Shaila, se necesitan perder como unos 3-4 para que realmente pues agarren ritmo y obviamente alcancen un nivel como los azules, los azules entre menos sean van a ser mejores, van a ser más asertivos, eso es lo que vamos a estar teniendo obviamente en los siguientes días, vamos a ver qué es lo que sucede, repito porque todo esto se presta demasiado a que los rojos continúen pues sin perder a atletas, pero va a llegar un punto en el que van a tener que irse por lesión o eliminación porque necesitan depurar, también todo esto de Yamileth y Catherine junto con Will Marie ya están cansando a los seguidores, ya muchos están diciendo que ya se están cansando de todo esto de que hay, pues yo soy así aquí al que le gusta y al que no también, porque pues es como que bochinchuí necesario, o sea ese chisme de vamos, no, están gritando y le gritan a los propios rojos, casi casi diciendo tienes que ser mejor, tienes que aportar más, pues yo diría mejor nada, pero yo ya ni paso, yo ya mejor me voy, si estás escuchando eso a cada rato, pues es fastidioso para el atleta y para los seguidores, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué opinan, qué piensan de todo esto, quién gana rojos o azules, y por otro lado, qué debe pasar para que los atletas se respeten entre ellos mismos, merecen otro castigo, sanción o ya expulsión, expulsación como dirían otros canales, así que pues gracias amigos, nos vemos obviamente al rato, más información con todo esto del domingo, me despido, quédense mucho, bye bye. Gracias.